¿Qué tal, Carlos Marella? Muy bien. Espera, 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 espera. Dos cosas, tres cosas. Tengo tres cosas para empezar el programa. A ver. La primera. Ya tengo la capucha puesta. Bueno, Eminem in the house. Slim Shady. La segunda. ¿Lo escuchas? Nada, no escuchas nada, porque ya por fin tengo un puto audio decente. Perdonad todos por el... Sobre todo, perdona, papá, que el otro día no te gustó. Y eso, eso. Y la tercera, la tercera. ¿Qué piensas hacer hoy después del mensaje de tu padre? Pues, papá, con todo el cariño del mundo, hoy voy a hacer lo que me salga los cojones porque es mi cumpleaños. Espérate, espérate. 19 de noviembre. ¡Hostia, se me había olvidado completamente! ¡Felicidades, tío! Gracias, tío, gracias. 34 primaveras, macho. Bueno, 34 de momento, 34 otoños, ¿no? No, sí, primaveras, no sé. No, primaveras todavía no. Sí, me pillo las primaveras también, sí, claro. Obviamente. Sí, 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 sí. Bien, bien, bien. ¿Cómo lo vas a celebrar? Aparte de estando en Miami. Pues nada, tenemos planeado un día tranquilito, vamos a ir a comer a un sitio guay, con unas vistas chulas y tal, y poco más. Te iba a preguntar a ver qué te parece, y esto lo vamos a tener en el podcast. ¡Uf! ¿Qué te parece si hacemos una especie de oferta a Black Friday hoy solo por ser mi cumpleaños? Tú, como encargado de marketing, ¿qué opinas? Yes, no, why. Eh, ostras. Es demasiado cercano, es demasiado cercano al Black Friday. Sí, pero, y mira, esto va a sonar muy venta, y esto va a sonar tal, pero me conoces, y yo creo que la audiencia me conoce lo suficiente ya como para saber que estas cosas a mí me dan exactamente igual que es. Yo realmente, y tú lo haces también porque te conozco, esto lo hacemos no por ganar dinero, porque podemos estar en cualquier otro sitio. Lo hacemos por mejorar la vida de la gente, así que si hoy podemos mejorar la vida de la gente... All right, ok, pues vamos a hacer un ofertón. Vamos a sacar 12 a 99, ¿cómo lo ves? Uf, vale, pues, pero lo tienes que subir ya a redes sociales, tío. Sí, vale, pues espérate un momento, porque voy a coger el móvil, y esto luego saldrá cuando llegáis el podcast. Esto va a ser una historia, lo voy a poner en las stories. Pero todavía no tenemos el código. Vale, pues lo subo a redes, y cuando acabemos el podcast creas tú el código. No, no, no hace falta código. Mientras estamos hablando, ya estoy haciendo la rebaja en el propio producto. Hola, chicos, estoy aquí en un podcast con Carlo. Carlo, ahora mismo te está enchufando a ti mi teléfono. Saluda. Hola, chicos. Y os voy a dar un notición. Subido. Y ahora mirando hacia mí. Mirad qué guaperas estoy con las gafulis, ¿eh? Así que nada, hoy es mi cumpleaños, cumplo 34, y solo hoy, por ser mi cumpleaños, podéis comprar 12 con 50 euros de descuento. Va a salir 12 a 99 euros. Carlo lo está preparando ahora, solo tenéis que ir a la web, va a durar la oferta solo hoy, y podéis comprar 12 a solo 99 euros. Así que nada, seguimos con el podcast. ¡Bum! Y así estamos. Me encanta, sí, improvisación, y luego la gente cuando escucha el podcast ya... Porque esto luego parece como que no... Improvisado. ¡Bum! Esto es lo que te he dicho al principio, cuando te he dicho, te quiero dar una sorpresa hoy, y has dicho, ¿qué? No, 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 quiero que sea improvisado. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues espérate, pero si es que no me dejas hacer la presentación, dame 3, dame 2, dame 1. ¡Hola, hola! Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde nos escuches. Bienvenido al podcast número 12, 12 ya, tío, 12 algo, 12 décimo. 12, 12, y nosotros somos los de 12. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Y el ofertón de 12. Y mi cumpleaños, o sea, podcast 12, oferta de 12, el día... Bueno, bueno, esto es brutal. Lo tiene todo, todo. Edu, ¿cómo estás, tío? Muy bien, ¿tú qué tal? Yo no me noto ni un día más mayor, ¿eh? A pesar de los 30 y punto. No, no. Bueno, la verdad, la verdad que no hoy, pero macho, este último año se me cae pelo, me salen caras, yo no sé qué coño está pasando. Lo siento, papá. Pero... Bueno, digo esto porque es que, para los que no lo sepáis, que lo subí en mis historias otro día, mi padre no le hace gracia que diga tacos en el podcast. Pero bueno, yo soy como soy y estos podcasts los hacemos como conversación de taberna. Y yo, si estuviese con Carlos tomándome una birra en una taberna, hablaría así. El problema es que yo no hablo así, pero me pongo la capucha de negrata y, joder, pues... Ojo a la palabra que has dicho. Eso se puede malinterpretar, ¿eh? Se puede malinterpretar. Bueno, pero que no se malinterprete, porque, bueno... Yo te entiendo, además, sé que algunos de tus mayores ídolos son afroamericanos, pero... Aparte de muy buenos amigos míos, así que... Pero ya sabes que hay gente que luego malinterpreta todo, macho. Esto es así. Que hoy volvemos a un tema que te flipa, a mí también, pero mucho, mucho más a ti, que es el estoicismo, ¿no? Sí, a ello volvemos. La última vez debatimos las técnicas psicológicas estoicas y hoy vamos a empezar a hablar del asesoramiento estoico. Es decir, seguimos hablando de cómo puedes utilizar el estoicismo para mejorar tu vida. Es decir, hoy vamos a hablar de dos temáticas dentro del universo estoico, ¿no? Que es la primera, es el deber, en mayúsculas, de ser un animal social y la segunda es el cómo afrontar este deber en nuestras relaciones sociales. Entonces, empezamos por el deber. El ser humano es un animal social, eso es innegable, y es su deber socializar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hay que ir por ahí? ¿Por dónde irías tú? Esto... Los estoicos, una de las cosas que buscan es la serenidad, ¿no? Entonces, por eso es lo curioso de esto, ¿no? Porque dices, joder, muchas veces la serenidad se ve perturbada por las relaciones con otra gente, ¿no? Ya sean laborales, de amistad, amorosas, lo que sea. Gente que te irrita, gente que te hace la cama, gente que no... Cosillas de esas. Entonces, claro, podrías decir, pues me vuelvo un ermitaño y para estar sereno pues me voy al monte, no interactúo con nadie. Ya, pero es que entonces no cumplirías con tu deber como ser humano. Tu deber como ser humano es ser un animal racional, lo primero, y social. Entonces, el musonio utiliza el ejemplo del ser humano como la abeja. La abeja no puede vivir sola, la abeja moriría en aislamiento. Y el objetivo de la abeja es construir la colmena, ¿no? Es decir, las abejas viven por y para la colaboración. Gracias a esa colaboración son capaces de vivir y su vida consiste en esa colaboración. Y dice que el ser humano es algo similar. Entonces, la forma en la que podríamos afrontar esto sería tu objetivo... Esto al final siempre todo es subjetivo, ¿no? Pero tu objetivo en la vida podría ser el decir vale, yo tengo una serie de talentos, ¿cómo puedo explotar estos talentos para el mayor bien público posible, ¿no? Entonces, cumplirías con ese deber social de socializar e intentar aportar en esa socialización. ¿Te consideras una persona sociable, Edu? Sí, me considero bastante sociable, la verdad. A ver, tengo... Yo soy una persona que soy... No sé si soy introvertido o extrovertido porque yo creo que soy introvertido con dotes de extroversión. Es decir, yo cargo pilas solo. Yo cargo pilas leyendo, paseando, escuchando en pozos. Yo cargo pilas estando yo solo. Pero me encanta socializar. Pero hay gente que carga pilas socializando. Yo no cargo pilas en grandes eventos o con mucha gente... A mí me gustan más las conversaciones uno a uno, las conversaciones tres o cuatro personas. No me gusta estar con 20 o 30 personas en una misma habitación. A ver, una cosa es una boda o tal, pero por regla general me gusta más estar en pequeños grupos y suelo cargar pilas solo. Pero sí que me considero una persona sociable, creo. ¿Sabes qué pasa? Mira, esto también supongo que aparte de, claro, lo que hablábamos de la necesidad de ser sociable, depende, yo creo, mucho de tus hábitos también. Yo últimamente, desde que me he mudado a Dublín, tiendo a trabajar bastante más solo porque, bueno, al final me he dado cuenta que cuanto más solo trabaje, más efectivo puedo ser, ¿no? Y eso al final del día radica en que cada vez soporto estar menos, o sea, menos tiempo con más gente. Necesito menos gente para estar cómodo, ¿no? Supongo que también es parte de a lo que estés acostumbrado en tu día a día. Sí, pero por otro lado una cosa que me pasó a mí cuando empecé con el tema del negocio online, claro, pasas menos tiempo con gente y tal, es que luego tiendo a socializar mucho más en el sentido de cuando tú estás trabajando de cara al público 12 horas al día, lo último que te apetece es hablar con alguien. O sea, terminas el trabajo y dices en plan, mira, que todo el mundo me deje en paz, me quiero ir a casa, me pongo una serie de Netflix, un libro, lo que sea, ¿no? Cuando tú haces un trabajo como el que hacemos nosotros ahora, que toda tu socialización es vía un teléfono o vía un portátil, es decir, tú no estás cara a cara con nadie, es todo a través de WhatsApp, de emails, de mensajes de audio, de una llamada. Cuando luego estás con gente, a mí personalmente, al final, interactúo mucho más, estoy más sociable, más me apetece hablar con gente, es como que me lo pide el cuerpo, ¿sabes oír decir? A mí sabes que me pasa algo que es, no ansiedad, pero es como intentar sacar lo máximo de una persona como si fuera una reunión, ¿no? Como si fuera una reunión, es decir, tenemos media hora. Te lo voy a contar todo. Sí, me acuerdo la primera vez, después de estar una buena temporada trabajando solo, que llegué con mis colegas y a la media hora me dijeron, tío, ¿te das cuenta de que esto no es una reunión? ¿Que no tenemos que ir, que no tenemos que ser efectivos? A ver, siguiente tema en el orden del día, chavales, pasamos a... Era un poco así, era un poco así. Hemos acabado de hablar del Madrid, siguiente tema, la política. Y bueno, hablando justo esto de estar solo y compatibilizarlo con la socialización, el segundo punto muy importante es buscar la serenidad, ¿no? ¿Qué significa para ti la serenidad? Y tú, en tu caso personal, ¿cómo lo buscas? La calma y la tranquilidad. Para mí es eso, Pero la calma y la tranquilidad no tiene por qué ser en plan zen, meditando y tal, ¿no? Tiene que ser aquello que te mantiene calmado y tranquilo de espíritu. Entonces, una de las cosas que dicen los estoicos es que no busques la fama y la fortuna. Primero, porque no dependen de ti. Entonces, eso ya de por sí te va a crear frustraciones y te va a alterar tu calma, obviamente, si estás frustrado. Y segundo, por todo el proceso ese de búsqueda de fama y de fortuna. Es decir, ¿qué te aporta la fama y la fortuna? ¿Eres mejor persona por tener más fama o más fortuna? Es decir, ¿qué te aporta a ti como persona? Tú no eres cuánta gente te conoce ni eres cuánto dinero tienes. Desde luego, desde luego, desde luego. Fíjate, justo hablaba ayer con mi padre de esto, ¿no? Y me decía, no nos vamos a meter en política, evitemos el charco, ¿vale? Pero estamos hablando de política y mi hijo, ¿sabes el problema? Dice, en mi época, la gente que llegaba al poder, pues, también era corrupta, dice, pero no era este corrupto. Dice, ahora un corrupto, dice, tiene 100 millones y requiere 200 y 300. Dice, en mi época, el que era corrupto llegaba al poder y se manejaba todo en poder. Dice, ahora estamos en una época donde el poder no significa nada, tu nombre no significa nada, tu influencia no significa nada, solo significa algo tus posesiones, ¿no? Y eso es algo que no sé si en cada generación volvemos al típico de no, antes en mi generación, pero lo escucho mucho, ¿no? Y lo ves mucho, que es al final toda la cultura de Instagram, De cuántos coches tienes, cuántas días te rodeas, No sé si estoy de acuerdo con eso, voy a atacar este punto y luego vuelvo a lo que me aporta a mí lo de la calma y la tranquilidad. Venga. No sé si estoy de acuerdo con esto porque el poder lo es todo, ¿no? Es decir, al final, ¿para qué quieres el dinero? Para estatus. Exacto. Justo. Todo gira en torno a eso, ¿no? Entonces, me refiero para la gente que va buscando eso, ¿no? Y luego ya hablaremos de lo de la calma y la tranquilidad. por eso creo que son dos puntos que hay que atacar por separado pero que van juntos. Al final, cuando alguien quiere, tú por qué quieres, por ejemplo, vale, sí, coches te dan una experiencia de por sí mismo el coche, Conducir determinados coches, pero quieres que los demás sepan que tienes tal coche. Quiero que los demás sepas que tienes tal reloj. Por ejemplo, cuando la gente se gasta oye, que mi Fitbit, además de darte ahora, te cuenta los pasos, te dice tus latidos, que eso no te lo da un Rolex. O sea, quiero decir, ¿por qué llevas un Rolex? Estatús social. ¿Por qué lo hace la gente? Estatús. Poder, ¿no? Querer demostrar que puedes tenerlo. Entonces, al final yo creo que en el tema de lo de la búsqueda de la fama y la fortuna es todo un tema de búsqueda de validación, de validación externa. Buscas que los demás te validen y que los demás digan hostia, es el puto amo. A lo mejor es porque tú desde dentro no te estás viendo como el puto amo. O a lo mejor necesitas esa validación externa para darte tú esa validación propia, ¿no? Es decir, ¿quién es más puto amo? Un, por ejemplo, que por demás conozco este caso, un profesor de taekwondo que da clases a chavales, que ni siquiera es su trabajo a tiempo completo, tiene su trabajo a tiempo completo y luego a partir de las 5 de la tarde se dedica a dar clases a chavales desde las 5 hasta las 8. Y al principio las hace gratis hasta que consigue hacer un grupo suficiente grande y luego cobra lo mínimo posible para poder mantener las instalaciones. ¿Quién es más puto amo? ¿Ese tío o el tío que tiene un Rolex y gana medio millón al año? Es que ese tío, el profesor de taekwondo, la labor social que está haciendo y intentar enseñarle a esos niños disciplina, intentar enseñarle a esos niños un arte marcial para que también puedan defenderse, los valores de las artes marciales, el que haga eso después de su trabajo, el que intente hacerlo por el mínimo dinero posible solo para mantener las instalaciones pero para que la mayor cantidad de niños posibles puedan ir. Para mí eso es más de puto amo que que tengas un Ferrari. Pero la sociedad no te valora así, la verdad. ¿Qué coche tienes? Pues lo primero que te pregunta todo el mundo siempre es bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Como si... Pero no a qué te dedicas en plan ah, pues soy misionero y digas ojo, que tío más de puta madre ah, soy misionero ah, vale, eres un perro flata hippie o sea, quiero decir ese es el problema pero bueno, no me quiero poner muy filosófico en esto con el tema de la búsqueda de la calma de la tranquilidad vámonos vámonos a la búsqueda la calma y la tranquilidad sí, sí para seguir con esa cosa es que pensaba que iba a pasar al siguiente punto no, no, no a este estaba vale, vale la búsqueda la calma y la tranquilidad hace poco tuve una conversación con unos amigos y me gustó mucho una conclusión a la que llegamos que es decía un amigo que lo que le hace feliz son sus hobbies y ahí es donde encuentras tu calma y tu tranquilidad para uno será el golf para otro será el boxeo para otro será el tenis para otro será lo que sea tus hobbies que en muchos casos puede ser tanto la práctica de ellos como el propio aprendizaje que puedas hacer viendo vídeos viendo partidos leyendo libros es decir, por ejemplo si a ti ahora te da por el tenis a lo mejor tú ahora mismo tienes una cámara de tranquilidad brutal cuando ves un partido de tenis no solo cuando lo juegas o cuando te pones a lo mejor a ver vídeos sobre cómo dar mejor al revés yo qué sé, ¿no? pero que hay cosas y eso ahí es cuando encuentras tu zen yo personalmente encuentro mi zen en ese tipo de situaciones cuando tengo un propósito yo encuentro mi zen cuando tengo un propósito y activamente voy tras ese propósito y eso me da placer en sí mismo y me da esa calma y esa tranquilidad no sé si me explico a mí yo soy mucho de estar buscando cambios constantes y por ejemplo a nivel deportivo he hecho mogollón de deportes y practico mogollón de deportes casi siempre desde cero para tener que lo que acabamos de hablar pasar por ese proceso pero también necesito para buscar esa calma una estructura básica en mi vida no del día a día pero prácticamente y últimamente y no es una cuñita pero es una cuñita al mismo tiempo es el gimnasio es decir a mí el saber que todos los días a las seis y media de la tarde hasta las siete y media de la tarde tengo ese momento que es para mí en el que me voy a machacar y me voy a quitar todo ese estrés mentalmente me da la calma a las dos de la tarde cuando el mundo se está acabando en el trabajo y me da la calma a las siete y media de la tarde cuando he acabado mi sesión de entrenamiento entonces para mí ese es el momento el otro día en el grupo de Espartanos 12 creo que fue Paul el que puso a veces no se trata solo de conseguir los resultados o de levantar más peso a veces el gimnasio es tu terapia y puso un momento al final es eso es encontrar qué te da esa calma y esa serenidad y para mí esa calma y esa serenidad es paz de espíritu es evitar frustraciones no dejar que las emociones negativas te lleven pensamientos innecesarios y demás bueno siguiente punto vamos a ello siguiente punto venga uy cómo te va a gustar además esto probablemente lo hablamos en nuestra segunda grabación la que hicimos en Tailandia yo creo que fue que elige bien a nuestros compañeros cómo era la frase la frase era como una frase hecha que tenías cuál era la de bueno había una frase y el vídeo ya lo rescataremos y lo postearemos y esto es ciertísimo o sea no sé si existe bien esta expresión pero no puede ser más cierto Paul lo de que eres una mezcla de los cinco personas con la que más tiempo pasa esa es eso es y eso además se va viendo la evolución es decir no te ha pasado que de repente ves a un colega o un conocido de hace tiempo hablas con él y dices tío sigues siendo el mismo tío que te conocí en un botellón teniendo 16 años y ya no tenemos nada en común claro y es de repente bueno y qué tal te sigues viendo sí bueno me sigo viendo con esto con esto con esto y dices ah que es que solo te sigues viendo con esas personas no has mejorado no has pulido tu círculo no es fundamental esto el tema es que nuestras mejores experiencias en la vida y las peores normalmente vienen dadas por otra gente es decir la amistad el amor la traición la humillación todo viene tanto lo positivo como lo negativo viene de otra gente me voy a acercar un poquito el micrófono porque creo que lo tiene un poco lejos entonces hay gente que tú no vas a poder elegir en algunos casos con quien trabajas hay gente que sí puede elegir con quien trabaja y hay gente que no te toca a esa gente en tu trabajo pues es lo que hay pero sí puedes elegir a tus amistades entonces elige bien a tus compañeros elige bien a tus amistades es decir elige a gente que te va a aportar porque una de las cosas que pasa también es si tú te rodeas es que este tema el tema de las amistades va luego en el punto de las relaciones sociales entonces tampoco quiero entrar muy en el fondo pero si tú te rodeas de gente con una serie de vicios normalizarás esos vicios y empezarán a ser parte de tu vida y si te rodeas de gente con una serie de virtudes normalizarás esas virtudes y formarán parte de tu vida entonces si tú vas con busca penas un busca penas es el que siempre va buscando algo por lo que lloriquear algo por lo que quejarse pues al final vas a ver la vida negra macho sin embargo si vas buscando gente que busca oportunidades si estás rodeado de gente que busca oportunidades y gente que no crea drama pues estarás acostumbrado a ver la vida con otro prisma distinto en el cual buscas oportunidades y no creas drama entonces en la medida de lo posible elige bien a tus compañeros de vida tus compañeros de trabajo y demás bueno hay veces que no los vas a poder elegir y hay veces que por el bien común vas a tener que socializar con gente con la que tú no socializarías en un entorno de amistad pero sí en un entorno laboral pues es lo que hay exacto sí sí totalmente yo pasaría al siguiente punto que me parece bastante interesante y la verdad es que yo no sé muy bien cómo enfocarlo que es los demás pueden perturbar nuestra serenidad eso está claro hasta cuando no hagan nada ponme un ejemplo que se te venga a la mente por ejemplo cuando pones un post en Instagram que te crees que es la polla y nadie le da un me gusta cuando te haces un nuevo corte de pelo y esperas que te hagan buenos comentarios y te vacilan cuando te compras ropa nueva que crees que es cojonuda y al final y te vacila todo el mundo entonces es decir claro nuestro problema en este caso son las expectativas y la necesidad de validación si tenemos necesidad de validación externa le damos el poder a otros de alterar nuestra serenidad y nuestra calma y si tenemos expectativas sobre cómo ellos van a reaccionar le damos el poder a otros sin saberlo siquiera sobre nuestra calma es decir si yo por ejemplo mi felicidad de hoy la pongo en imagínate que hoy me compro una camiseta nueva vamos a hacer el podcast me la pongo para ver si tú me comentas algo y tú no me comentas nada de la camiseta adiós camiseta adiós todo vaya mierda no sé qué tal lo que sea no es un ejemplo tonto pero como es ejemplo muchos entonces eso creo que que al final parte de de dónde emana tu seguridad de la validación del resto de la tuya propia de dónde emana tu felicidad de la validación del resto de la tuya propia también aquí hay una fina línea como me gusta yo creo que es lo que más digo en todo este podcast la fina línea que es entre ser tan egocéntrico de no escuchar opiniones ajenas y no basarte en opiniones ajenas solo en la propia y esto que comentas ¿no? en la validación externa te voy a hacer una pregunta de la que probablemente no haya respuesta correcta porque será tu opinión ¿cómo encuentras tú esa línea? es complicado ¿no? porque por un lado tienes que tener una dosis sana de de consciencia ¿no? de consciencia de cómo te comportas y de cómo eres percibido por el resto ¿no? es decir si tú actúas como un gilipollas pero tú crees que todo el mundo es gilipollas menos tú probablemente es que tú seas un poco gilipollas también puede ser que te rodees de un grupo de gente que sean gilipollas es decir es que esto es el que mirarlo también si tú te rodeas de un grupo de 5 o 6 y son todos gilipollas lo que hablábamos antes te rodeas de gente con la que no tienes que rodearte y entonces y todos utilizan esa filosofía barata ¿no? y es decir nada si todos creemos que eres gilipollas el gilipollas eres tú o a lo mejor te has equivocado de grupo quiero decir si yo por ejemplo te rodeas de un grupo en el que tienen adicción a las drogas al alcohol y tú no quieres beber joder resulta que eres un gilipollas porque tú no quieres beber y no quieres tomar drogas pues a lo mejor es que te has rodeado el grupo equivocado macho no lo sé es un ejemplo eso puede pasar pero luego por otro lado está ese punto que dices tú de de mirarse dura lo que siempre pongo el ejemplo de espejo ¿no? de mirarse dura y fríamente y por suficiente tiempo en el espejo y examinar cuáles son tus creencias cómo te comportas cómo haces las cosas y a partir de ahí ver si la gente que está a tu alrededor comparte la filosofía de vida que tú tienes o que quieres tener si no la comparte pues a lo mejor hay gente con la que tienes que pasar más o menos tiempo en función de eso y con los que sí comparten la filosofía de vida pídeles que sean sinceros contigo y además que si son amigos tuyos te lo dirán cuando te comportas como gilipollas o las cosas que haces mal en ese sentido por filosofía de vida me refiero si tú por ejemplo eres una persona que valora la lealtad la honestidad por encima de todo y te rodeas de gente que son más traperos y que hacen las cosas de otra manera pues a lo mejor el problema es que no te estás rodeando del círculo adecuado entonces el feedback que te van a dar tampoco es adecuado o ni siquiera es fidedigno exacto yo por ejemplo siempre que tengo que tomar algún tipo de decisión baso mi decisión en dos cosas que es primero la pienso honestamente pienso esta es la cosa más positiva que puedes hacer puedes sacarlo mayor sin molestar en exceso a los demás etcétera pero lo segundo y encaja muy bien con el punto anterior de elegir bien a nuestros compañeros es paso el filtro de 3, 4 depende 5, 6 personas que considero que pueden tener una opinión válida al respecto y es gente que yo ya sé que la mitad de las veces me va a decir Carlos tío que gilipollas eres y eso para mí es positivo porque si en ese momento no me dicen que soy un gilipollas es que algo estoy haciendo bien yo a veces me ha pasado con Bela con mi novia con mi padre contigo hay veces que os cuento cosas que parece que los hago por desahogarme y en realidad lo que estoy buscando es el feedback en el sentido de oye tío esto que yo he dicho o que he hecho o mi forma de ver esta situación lo estoy mirando así porque yo estoy bajo mi propio prisma y estoy contaminado por la situación o tengo razón o sea estoy yo loco o esta gente está loca o sea que está pasando aquí y recibir ese feedback de decir no 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 lo que están haciendo está mal no es que tú estés loco o al menos con la información que yo te estoy dando porque al final siempre hay hay tres historias siempre la historia de uno la historia del otro y la verdad que suele estar en un punto intermedio y por qué porque incluso aunque tú intentes ser lo más real y lo más preciso posible respecto a las cosas que han pasado tú siempre vas a ver las cosas de tu propio prisma entonces si tú y yo por ejemplo tenemos una discusión yo a lo mejor cuento mi versión de la historia de alguien e intento que sea lo más real posible no intento que sea mi versión sino que sea la realidad pero está vista desde mi prisma incluso los tonos que utilizo de lo que tú dijiste puede ser distinto y el tono que utilizo de cómo yo lo dije puede ser distinto ¿sabes lo que quiero decir? entonces ni siquiera y al final el problema muchas veces que tenemos con esto también es que el feedback que te va a dar la gente va a estar basado en tu historia a no ser que hayan estado presentes y hayan visto la realidad de la situación ¿no? Sí, sí vale el siguiente punto y sería el último dentro de este bloque del deber sería y aquí sí que necesito mucha guía tuya porque no sé muy bien cómo quieres enfocar este que es un estoico debe ser inconsciente de los servicios que presta suena bajémoslo al vocablo del populacho vale lo primero voy a decir que Carlos está un poco perdido con esto porque cuando hacemos podcast estoicos normalmente lo que hago es yo le paso el guión pero lo que hacemos es que él no haya hecho una investigación previa para que su forma de verlo no esté contaminada por la filosofía estoica y utilizo contaminada entre comillas para que él pueda verlo pues desde su propio prisma por eso le pilla un poco de a contrapié bajemos al populacho si un caballo de carreras gana una carrera ¿tú crees que después de ganar la carrera le llega y le dice al dueño oye hijo de puta he ganado la carrera me debes no sé qué me debes no sé cuántos se ha acabado la carrera y punto se va al establo y luego ya tendrá otra carrera cuando una vid da uvas no te exige oye te acabo de dar uvas lo que quiero decir con esto es el objetivo de la vid es dar uvas y voy a decir el objetivo del caballo de carreras es correr pero habrá gente que me venga con el rollo bueno el objetivo de la higuera es dar higos y no te va a decir me debes no sé qué porque te estoy dando higos pues entonces lo que quiero decir con esto es tu objetivo como persona de bien es aportar lo máximo posible y haces las cosas por un deber por ejemplo ser profesional en tu trabajo no depende de las valoraciones de tu jefe eso te lo debes a ti mismo no se lo debes ni a tu jefe ni a tu cliente te lo debes a ti mismo el ser profesional entonces no deberías decir es que mira lo profesional que estoy siendo contigo bueno es que eso te lo debes a ti mismo eso no se lo debes ni al cliente ni al jefe entonces sea inconsciente de los servicios que prestas lo que quiero decir es no esperes las gracias por los servicios prestados porque eso es la forma en la que actúas y la forma en la que haces las cosas debería ser un reflejo de cómo quieres ser tú como persona y no es que le estás haciendo un favor a alguien incluso cuando le haces un favor a alguien imagínate que yo a ti te hago un favor yo te hago ese favor o debería hacerte ese favor porque yo quiero hacértelo no porque yo espere tus gracias ni porque yo espere que tú luego me hagas otro favor sino porque yo decido que yo Edu quiero ser la persona que te hace un favor no porque yo espero que tú Carlos me hagas un favor después ni porque tú ahora me vayas a hacer la ola porque te haga el favor no sé si me explico sí y esto me lo llevo un poco al terreno personal yo recuerdo mi primera empresa la abrí con 25 años entonces abres una empresa y te flipas te flipas entonces empiezas a ver cosas como lobo Wall Street bueno quieres ser el emprendedor y tal entonces empiezas a ver cada interacción social como un toma y daca como una transacción ¿no? hasta que alguien te da un toque y te dice oye tío igual te lo estás flipando un poco ¿no? o sea entonces a mí me costó mucho salir de ese círculo en el que todo era ¿vale? muy bien yo hago esto a cambio de otro ¿no? que es un poco en el mundo de la emprendeduría o en el mundo de la empresa un poquito más adelante es lo que se lleva yo te hago esto porque sé que en un futuro lo hago entonces para mí el enfocar la vida como mira lo que acabas de decir yo soy una higuera y voy a dar higos y en algún punto yo sé que ese favor me vendrá de vuelta llámalo karma llámalo como lo quieras llamar pero no buscar eso sobre todo te hace feliz porque no te decepcionas ante nada tú sabes que estás haciendo todo lo que puedes por ser mejor persona y por aportar al mundo y si el mundo te lo quiere devolver alright que no pues chico pues yo voy a seguir por ese camino ¿no? pero es muy difícil encontrar eso la búsqueda de la calma y la tranquilidad al final es el objetivo en este sentido yo peco mucho de me molesta mucho la falta de gratitud de la gente yo soy muy de hacer cosas por los demás soy muy de desvivirme por ayudar a otros en muchos sentidos y luego me molesta la falta de gratitud ¿no? y eso al final es de lo que trata esto ¿no? y eso perturba mi calma y mi serenidad cuando en realidad debería decir joder pues mira si tú no quieres ser agradecido eso dice muy poco de ti pero lo que yo he hecho dice mucho de mí y eso es lo que debería de preocuparme esto es una cuña de 12 pero la lanzo única exclusivamente yo 12 cuando nació costaba 149 euros el servicio ha ido mejorando y recientemente incluso hemos duplicado el servicio estamos haciendo evaluaciones en vez de cada mes lo estamos haciendo cada dos semanas el precio sigue siendo el mismo esto no es una estrategia de marketing una estrategia de venta porque realmente la gente no se para a pensar cuántas evaluaciones lo hacen la gran mayoría de gente no lo hace de hecho la gran mayoría de gente no se para pensar en la diferencia de tiempo de gestión que conlleva ahora respecto a lo que conllevaba antes entre otras cosas exacto y que intentamos recibir a cambio yo honestamente lo que intento recibir a cambio son los resultados ver como la gente mejora no intento ganar más dinero de esto y no intento que me manden un mail diciendo carlo edu tío vela equipo sois la puta polla que está muy bien y cuando lo recibimos joder nos mandamos pantallazos y lo hablamos y es realmente un subidón pero realmente lo que importa es ves los números y dices ves las fotos vemos las fotos de ahora y las del cuestionario inicial y decimos mira este chaval si es que es otra persona ahí hay una cosa que además es fundamental yo creo y es los resultados ya no por el ponerte la medalla y mira el resultado que he conseguido sino de ayudar a la persona que realmente quiere ese resultado a conseguirlo porque hay muchas veces que nos ocurre que alguien entonces a lo mejor no está adhiriendo esa dieta y mi respuesta normalmente a eso es pues tío dile que se adhiera y si no se adhiere pues bueno depende de él o sea quiero decir yo no me voy a enfadar porque tú no sigas la dieta me voy a enfadar si tú no sigas la dieta y luego me llegas a mí y me dices es que no he conseguido entonces voy a decir a ver vamos a ver campeón pero al final todo depende de lo que cada uno quiera conseguir pero lo que sí queremos es darte el mayor retorno a la inversión es decir si tú has venido a nosotros porque quieres conseguir un resultado específico y no sabes cómo hacerlo y estás realmente dispuesto a dar todo para conseguir ese resultado ahí es donde yo quiero poder poner mi granito de arena junto al resto de mi equipo para aportarte lo máximo posible y ahí no es eso no esperas luego el gracias después entonces de nuevo quiero cambiar de tema porque no quiero que parecidas en publicidad pero hacemos mucho más sobre todo detrás de la cortina de lo que se ve y lo que se ve desde fuera en el sentido de por ejemplo la cantidad de whatsapps que ha contestado cuando no es parte del servicio y le han llegado whatsapps un sábado un domingo a no sé qué hora hasta un punto en el cual yo le tuve que decir a carlo en plan limita tus interacciones con la gente porque es que no das no das a partir de ahora no le contestas a nadie en fin de semana porque no es tu trabajo contestar en fin de semana porque carlo quería dar lo máximo de sí mismo y quería siempre estar disponible para ayudar hasta el punto en el cual hay que decirle oye tío que afecta negativamente al trabajo te genera más estrés no es bueno tampoco para tu salud y tal pero eso viene a decir esa parte pero claro la higuera da higos por eso también a la hora de contratar gente yo que he estado en diversas posiciones de contratar gente para distintas empresas además de la nuestra la actitud prevalece por encima de todo porque la actitud nos enseña o sea el que tú seas una higuera o seas un manzano eso está ahí luego yo te puedo enseñar conocimientos técnicos podemos hablar de conocimientos ya sea de entrenamiento de nutrición de gestión de lo que sea pero si tú la actitud no la tienes difícilmente la vas a adquirir y la actitud sí que se puede adquirir pero viene de eso tiene que cambiar dentro de ti tú tienes que cambiar la gente de la que te rodeas tienes que cambiar tus influencias tienes que cambiar tu prisma sobre el mundo para cambiar tu actitud y eso es pues lo que hemos hablado antes también de quién te rodeas y demás y ahora vamos a entrar precisamente en ese tema porque ahora vamos a entrar en relaciones sociales cerramos el primer bloque que era el deber y abrimos el segundo que es relaciones sociales primer punto claro cómo preservar la serenidad al interactuar con otras personas cómo sé fiel a lo que eres ahí viene a ser un poco lo de la higuera y los higos es decir muchas veces yo creo que lo que pasa es que cuando nos asociamos con otra gente a veces intentamos pues eso donde fueres haz lo que vieres si esta gente habla de esto pues yo me meto en la conversación y hablo de esto también si esta gente hace las cosas de esta manera yo voy a hacer las cosas de esta manera cuando yo creo que cuando se trata de una relación laboral si que tiene sentido hay una cultura empresa una forma de hacer las cosas pero cuando se trata de relaciones de amistad ahí es donde hay que ser muy selectivo que es el siguiente punto selectivo de amistades para poder preservar tu esencia para poder ser fiel a ti mismo es decir la forma de preservar la serenidad al interactuar con otra gente es que tú puedas ser tú mismo y para que tú puedas ser tú mismo y tu mejor versión tienes que ser selectivo con la gente de la que te rodeas gente que no solo aprecie esa persona que eres sino que te inspire o ayude o apoye a ser esa persona y ser la mejor versión de esa persona yo tengo bueno mi grupo tengo varios grupos de amigos pero mi grupo de amigos principal solo tengo mis amigos que son Edu tío tengo mis amigos del Fortnite por la Playstation hay un chaval de China con el que juego de secuando joder Joan tío eres mi amor no tengo mi grupo de amigos que somos amigos desde los cuatro años porque entramos en la guardería juntos y seguimos juntos hasta ahora y evidentemente ha salido gente ha entrado gente y algo que me parece muy gracioso es que les tienes que sacar con sacacorchos consejos es decir no es el típico no son el típico grupo en el que tú estás diciendo algo no has acabado ya están pam 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 bombardeándote no deberías de hacer esto no deberías hacer lo otro no simplemente te escuchan y en un punto si tú les insistes en oye tú qué harías en esta situación tío ahí es cuando te dan consejos y a mí eso me dice mucho de una persona que no intenta imponer su opinión porque tu opinión no siempre es válida lo siento es así skin in the game a la hora de dar opiniones el tener el pellejo en el juego es decir imagínate que tú abres una empresa el ejemplo que has puesto antes y tú tienes una deuda de lo que sea o tienes que pagar mercaderías o lo que sea llega y dice no yo haría y es en plan vale dame 20.000 euros y con 20.000 euros en juego vamos a ver si lo harías porque es muy fácil decir lo que tú harías desde el sillón de tu casa sin jugarte nada lo mismo pasa con las relaciones amorosas a mí si mi novia me dice lo que te ha dicho a ti yo a mi novia la mando a tomar por el culo ya pero es fácil decirlo cuando tú no tienes nada que perder entonces habría que ver la situación si tú estás metido ahí y ahí es donde vamos también un poco a lo que hemos hablado antes hay que buscar rodearnos de aquellos que comparten nuestros valores nuestra filosofía de vida no lo que hemos hablado antes por ejemplo de la lealtad o la honestidad o el imagínate la profesionalidad la excelencia o sea aquello que tú quieras ser y rodearnos de gente que no solo los comparte sino que incluso sean mejores que nosotros a la hora de aplicarlos a la hora de vivir en base a esos valores y trabajar duro y aprender lo máximo que podamos de esa gente el problema es cuando nos rodeamos de gente que tiene una serie de vicios porque al final si tú pasas tiempo con gente inmunda te vas a volver inmundo porque vas a normalizar la inmundicia entonces eso se aplica a todo eso pasa también con la mediocridad si tú por ejemplo pasas tiempo con gente mediocre vas a normalizar la mediocridad y cosas que a lo mejor no son tan del otro mundo van a parecer esto es de locos o imagínate incluso un salario llegar a ganar X ni de coña eso es imposible claro si te rodeas de gente que está muy por debajo de ese salario y que sus expectativas laborales a día de hoy no tienen o sea es un incremento todos los años del X% y ya está pero no hay posibilidad de que vayan a pegar ese salto pues les va a parecer inviable y si te rodeas de gente que sin embargo si está en otro punto a nivel laboral pues te va a influenciar en ese sentido no digo que sea mejor que te rodees de gente que gane más dinero o que tenga otras inquietudes laborales lo que quiero decir es en función de lo que tú estés buscando si tú por ejemplo si tú estás buscando llegar a ganar muchísimo dinero imagínate como un emprendedor pues rodéate de emprendedores que ya lo han hecho o que lo están haciendo y que veas cómo piensan y que veas su actitud en torno a la abundancia en lugar de la escasez que veas qué tipo de herramientas se utilizan tanto en sus negocios como en herramientas sociales pero si tú buscas gente que por ejemplo sea humilde humilde me refiero a nivel económico sino humilde en plan por ejemplo lo que hemos hablado antes del Rolex el bling bling pues no te rodees de gente que lleva siete cadenas de oro un Rolex quiero decir ningún problema con que tengan Rolex o cadenas de oro pero lo que quiero decir con esto es que te rodees de gente que simboliza o vive la vida y los valores que tú quieres que sean parte de ti exacto el siguiente punto sería no dejarse llevar por la corriente en las conversaciones explícame la gente bueno epíteto lo que decía es que en su época se solía hablar de gladiadores carreras de caballos atletas comida bebida sexo y sobre todo de otras personas es una tendencia humana lo hacemos todos el hablar de otra gente entonces lo que dices es que si no va a aportar esa habladuría no entres al trapo es decir por ejemplo imagínate que yo estoy hablando con vela sobre ti si yo estoy hablando con vela sobre ti como una crítica no está aportando ni a ella ni a mí ni a ti si yo por ejemplo estoy hablando con vela sobre ti de a lo mejor imagínate que has tenido una situación en tu vida ajena al trabajo y yo estoy preocupado por ti y estamos hablando intentando buscar soluciones eso es distinto estás hablando de otra persona pero estás hablando de otra persona no estás haciendo leña al árbol caído ni mofa y escarnio ni buscando cosas que criticar no estás buscando joder oye cómo podemos ayudar a Carlos en esta situación o qué le podemos decir o cómo le podemos hablar de otras personas para eso sí pero normalmente el ser humano es muy de radio macuto la radio del patio y hablar de lo que la vecina del quinto es decir somos muy de de la la habladuría y crítica fácil entonces lo que viene a decir esto es no caigas en eso si tú no quieres ser así y todos lo hacemos en algún momento pero no caigas en eso si no quieres ser así bueno la propia sociedad y cultura lo haces tú pones por ejemplo pues ahora mismo son las 4 o 5 de la tarde en las 5 de la tarde en España tú pones tele 5 y hay 6 horas seguidas de sálvame entonces el problema es aparte de de nuestra cultura la cultura que nos imponen desde arriba nos empuja a eso entonces es puedes diferenciar muy bien ese tipo de gente gente que ve esas cosas y gente que no ve esas cosas no estoy diciendo que sea bueno o malo pero oye cada uno tiene una forma de vivir la vida entonces tú y yo podemos tener una conversación sobre estoicismo como la que estamos teniendo ahora que es algo que creo que nos aporta a ambos aparte de aportar a los oyentes o podemos tener una conversación criticando al vecino del cuarto porque no sé qué y no sé qué no sé cuántos o criticando a este porque no sé qué no sé qué no sé cuántos otra cosa es que tú y yo hablemos otra gente en un momento dado para evaluar por ejemplo imagínate que tú tienes un problema con algún proveedor tuyo o alguna historia tal y me lo cuentas para evaluar mi opinión al respecto y que te ayude en tu toma de decisiones para ver si a lo mejor tú estás cegado en tu forma de verlo o lo que hemos hablado antes eso es otra cosa distinta pero a veces se habla de gente por la crítica pura y dura porque como que nos regocijamos en esa crítica y eso es un tema muy común entonces a lo mejor llegas a una conversación a una cena y la conversación de la cena acaba desviándose hacia la crítica fácil a alguien que no está ahí para defenderse tampoco entonces ¿quién gana con eso? es decir no creo que gane bueno la persona que está siendo criticada desde luego no la persona que está haciendo la crítica probablemente dice poco de esa persona aunque hemos todos caído en eso en algún momento y para ti participar en esa crítica pues ahí lo que te recomiendan los teóricos es cállate no participes y cuando puedas intenta desviar la conversación a algo que sea más útil algo que vaya a generar un debate una mejora intelectual un consenso mira justo era mi siguiente comentario que era mucha gente diferencia entre sus horas de trabajo y el resto de vida entonces el trabajo es el trabajo donde se aporta personalmente donde aporta una empresa o lo que sea y después de eso no se aporta a nada a sí mismo tampoco digo que fuera del trabajo tus 24 horas sean leer libros hacer cursos etcétera etcétera pero incluso mantener una charla en un bar hay una diferencia brutal entre criticar a tu compañero de trabajo y ponerte por ejemplo un ejemplo estúpido ponerte sus zapatos y pensar vale si yo fuera él ¿cómo actuaría? eso que está en el mismo rango de pensamiento ese cambio de enfoque simplemente te puede servir uno para ver por qué las cosas están mal dos para intentar ayudar a esa persona a que no haya tanta fricción entre los dos está en el mismo rango pero ese cambio de enfoque mínimo ese 15% de girar hacia el otro lado hace un cambio brutal dentro de tu día a día totalmente es decir es que ese cambio de enfoque es que no me parece que sea mínimo ni me parece que sean 15 grados me parece que es un cambio de 180 grados me parece que aunque estés estás hablando de lo mismo pero desde dos prismas opuestos y estás intentando entender la situación desde el punto de vista de otra persona para intentar entender cuáles son sus motivaciones el problema ahí viene como cuando hemos hablado de las leyes del poder en que las motivaciones de esa otra persona pueden ser distintas a las tuyas estamos rodeados de muchísima gente que es manipuladora que tiende a la queja fácil a la manipulación entonces si tú no eres así pues aunque te intentes poner sus zapatos no vas a entender su forma de pensar porque no estáis en el mismo higueras y manzanos no estáis en el mismo punto otro punto que vamos a tocar es que básicamente intentes evitar que te irriten los defectos de otras personas principalmente porque nosotros tenemos defectos Edu tienes defectos tío a mí por ejemplo una cosa que me irrita muchísimo es cuando imagínate estoy trabajando y hay alguien comiendo a mi lado y es y hace ruido cuando comí y a lo mejor yo lo hago alguna vez y no me doy cuenta o a lo mejor hago otras cosas a lo mejor me pone nervioso también cuando estoy ahí trabajando y a lo mejor alguien está respirando fuerte a mi lado y es en plan como entonces ahí a ver me sigue irritando por mucho que lo piense pero el tema es ahí es pensar bueno y qué otras cosas hago yo que a lo mejor irritan a otra persona yo creo que esto es fundamental sobre todo ya no en encuentros casuales que te puedas ir a trabajar a un Starbucks o en la oficina o lo que sea sino sobre todo en la gente con la que la que tú eliges en tu vida bueno es importante en la oficina también porque vas a coincidir con esto los días pero la que tú eliges en tu vida es decir si yo te elijo a ti como amigo te elijo como amigo por tus virtudes no por tus defectos y tendré que aceptar tus defectos es verdad que hay veces que una dosis pequeña de sinceridad bien aplicada puede ser útil para ambos a lo mejor tú haces algo que a mí me está molestando y que tú ni eres consciente de que lo estás haciendo y yo te digo oye Carlos me molesta un poco esto te importa entonces a lo mejor no me daba cuenta de que lo estaba haciendo perdona ya está ah por eso no tengo amigos lo he entendido ahora me molesta tu olor corporal mira te traigo un desodorante pero ahí ese no está el tema que no te irriten los defectos de otras personas controla tus pensamientos al final que tú respires más fuerte o menos fuerte no es lo que a mí me irrita lo que a mí me irrita es mi forma de afrontar eso mi forma de pensar sobre eso la conversación en mi cabeza es decir lo que hablamos antes nadie tiene control sobre a nivel intelectual a nivel pensamientos no hablamos de que alguien te rompa la cara nadie tiene control sobre si te hace daño o no lo que están haciendo si tú no dejas que tengan ese control entonces examina tus propios pensamientos examina por qué por qué te molesta eso porque hay cosas que te van a molestar incluso por pequeños complejos que has tenido tú en tu vida de pequeño lo que sea porque ya no hablamos de lo de respirar fuerte lo que sea que son cosas distintas mira este con ese reloj o con ese parece que tengo un problema con los relojes hoy pero bueno mira este con ese o que viene mira ese que se ha comprado que se cree cuando piensas así a lo mejor el que tiene el problema eres tú no él por haberse comprado esto el otro a lo mejor el que tienes el problema eres tú y tienes el problema con gente que gana dinero o con gente que le gusta utilizar su dinero en esas cosas lo que sea entonces parate a pensar en plan oye vamos a ver ¿por qué me molesta a mí que este tío haga esto esto o lo otro? entonces ahí el problema lo tienes tú examina tus pensamientos y a lo mejor tu forma de vivir la vida a otros les parece mal también el siguiente punto es algo que utilizo yo muchísimo que es usa el fatalismo a tu favor a mí me encanta vamos me encanta que a veces incluso me paso ponerme en la peor situación posible y a raíz de eso tomar decisiones es decir mi situación está en gris clarito yo llevo esa situación al negro diciendo imagínate que estés en negro ¿qué es lo peor que podría pasar? vale actúa en consecuencia a mí eso a nivel laboral me ha salvado de más de uno no sé incluso ni de cuántos pero el ponerme en esa situación sí o de incendios tremendos entonces ¿cómo lo enfocas tú eso? aquí con el fatalismo realmente ellos a lo que se refieren aunque me gusta el punto que le estás dando ahora y quiero ir ahí pero ellos a lo que se refieren aquí con el fatalismo es al destino les gusta verlo como que el destino ya está escrito la higuera va a dar higos el perro ladra a un perro no le vas a culpar por ladrar y a una higuera no le vas a culpar por dar higos es decir tú vas por la calle y un perro te ladra y no vas a estar todo el día diciendo hijo puta del perro que me ha ladrado me cago en la puta yo no le he hecho nada a ese perro tío ¿por qué me ladra? y sin embargo en tu día a día a lo mejor hay alguien en la oficina que es un gilipollas y dices este tío ¿por qué? porque joder si le trato bien tío ¿por qué hace esto? y lo piensas tío y estás todo el día en lugar de pensar pues este tío es mezquino y punto y la gente mezquina hace mezquindades es decir que esto es relativo porque al final la gente siempre puede cambiar y tal pero no es tu labor cambiar a la gente esa es la suya propia esa labor de autodesarrollo de trabajo de desarrollo personal como estamos haciendo ahora nosotros con el tema de los teóicos esa es labor de cada uno no es tuya la labor de hacerle desarrollarse a otro otra cosa es que a lo mejor con tus hijos en un momento dado pues lo que sea familiares tal pero en general es la labor de otros entonces aquí el fatalismo a lo que se refiere es a el perro ladra la higuera de higos si alguien es mezquino pues bueno asume que es mezquino y que no dejes que te irrite en plan pues es que esta persona es así le tomo la matrícula yo ya sé cómo eres no voy a dejar que me afecte sé lo que puedo esperar de ti pero en lugar de pensar porque esta persona es injusta conmigo con lo bien que yo le he tratado y te digo una cosa a mí me ha pasado y me sigue pasando muchas veces sobre todo a nivel a nivel formativo de gente a la que yo he formado y he ayudado a formarse y les he ayudado a ser muchísimo mejor profesionales de lo que eran antes y a lo mejor no solo no te lo agradecen sino que incluso son mezquinos y dices pero este hijo de puta con todo lo que yo he hecho por esta persona con esto que tal y además siempre he sido justo he sido objetivo he sido tal pero bueno la higuera da higos y el perro ladra es decir preocúpate de que tu higuera da los higos que tú quieres dar y no te preocupes del resto me ha gustado lo que has dicho tú respecto a eso que es una cosa que decía mucho Dale Carnegie Dale Carnegie tiene todos estos libros de autoayuda lo de cómo hacer amigos cómo hacer amigos influenciar a la gente creo que se llama uno el otro bueno tiene varios libros y uno de ellos que dice es ponte en la peor situación posible también lo abogan mucho por ello los estoicos siempre hago cagadas cuando hablo en el podcast en decir y por esto abogan mucho los estoicos digo y esto lo abogan mucho bueno luego me doy cuenta y digo menudo imbécil bueno en definitiva que es a veces hacemos pues eso una montaña de un granito de arena a veces nos ahogamos en un vaso de agua y en lugar de pensar en cuál es la peor situación posible que podría pasar con esto y esa situación si pasase sería tan mala hay una cosa que mi madre me ha dicho muchas veces que lo decía mi abuela decía lo único en esta vida que no tiene remedio es la muerte literalmente si y bueno además es justo creo que además esto también es otro punto que hila con el primer programa de esto que hicimos que al final cuando te pones en la peor situación te das cuenta de que hay cosas que no puedes controlar y que solo te tienes que centrar en aquellas que puedes controlar entonces bueno pues intentar por ir ese camino yo me iría al siguiente punto que es no pienses en lo que piensan los demás sino o solo salvo que sea por el interés público ¿no? ¿qué es el interés público? porque esto se puede malinterpretar mucho esto se puede interpretar como el interés pues público como el de todo el mundo ¿no? el popular o el interés de esa persona a lo que hablábamos antes es decir imagínate que yo estoy en casa pues ¿qué estará manipulando Carlos? ¿qué estará pensando? a lo mejor Carlos está hablando con Ale y está diciendo este hijoputa no sé qué tal yo para qué iba a estar en casa pensando eso diciendo eso y si yo tengo una discusión con Carlos por ejemplo en un momento dado pues ya está y no le doy más vueltas y pasamos a lo siguiente ¿para qué hubiera estado yo aquí pensando en manipulaciones en historias de la corte del rey ¿no? pero es una cosa que mucha gente hace constantemente ¿y este cabrón cuál va a ser su siguiente movimiento? ¿y por qué está haciendo esto? ¿y por qué está haciendo lo otro? ahora bien el tema de interés público se puede mirar de dos formas es si lo que esa persona fuese a hacer va a tener impacto en una tercera persona y tú lo sabes y hay alguna forma de que tú puedas evitarlo o mitigarlo pues a lo mejor ahí sí compensa que te pares a pensar en los movimientos de ajedrez que esa persona puede estar haciendo para intentar mitigar el daño que va a hacer ¿no? pero en general volvemos a lo mismo es calma y tranquilidad evita cosas que te van a generar ese estrés y esa frustración busca la calma y la tranquilidad si yo estoy aquí pensando en si este fulano dice esto o dice lo otro o piensa esto o piensa lo otro eso no le afecta a su calma y tranquilidad afecta a la mía no me hace ningún bien y además son todo especulaciones ¿no? pero es un poco como lo que hablamos antes del radiomacuto del cotilleo viene a ser cotilleo pero cotilleo que ocurre en tu propia cabeza exacto que es incluso peor pues yo pasaría al último punto que es que es un cierre además perfecto de este podcast que es esta vida es mortal es una vida mortal y además dura un momento ¿no? entonces aquí están las típicas frases manidas bla 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 Instagram con sus fotitos sexys mirando a la playa y no sé qué la típica mira mi culo pero te voy a poner filosofía eso es pero frase motivacional no sé quién ¿no? pero si te paras a pensar y realmente vas profundo dentro de esa frase o dentro de esa piscina realmente dura nada la vida y eso contando con que dure los 85 años de media imagínate que dura hasta mañana que has sacado de ella en positivo que has aportado no al mundo no todo el mundo podemos ser Einstein o no todo el mundo podemos ser personas que ayuden a millones de personas pero bueno si podemos aportar nuestro granito de arena lo mismo intentemos no tomar estas frases es que ¿sabes el problema? que cada vez que escucho o me escucho que es peor decir estas frases me suena amanido cuando realmente estoy intentando transmitir algo detrás de ellos es muy complicado después de tanta fotografía en Instagram publicidad barata Instagram exacto sí a ver el tema al final con esto es cuál quieres que sea tu legado y el legado no tiene que ser el legado de Bill Gates que ha ayudado a millones de personas en África es decir tu legado puede ser el legado que tú le dejes a tus hijos a tus sobrinos a la gente de tu alrededor a tus amigos el ejemplo que puse antes el profesor de taekwondo lo que le ha enseñado a esas juventudes a nivel de disciplina a nivel de bueno de honor de los valores de artes marciales eso es un legado entonces al final cuál es tu legado al final tío esto decía lo de que la vida es mortal en un momento lo decía Marco Aurelio entonces estamos hablando de Marco Aurelio pues vivirá siempre en la memoria de la gente por sus obras y por quién fue pero al final aunque fue un emperador de Roma muerto enterrado y polvo desde hace miles o sea hace dos años quiero decir y así lo estaremos todos entonces yo hoy cumplo 34 hace nada cumplí a 18 y me iba ahí al supermercado con mi DNI a comprar alcohol porque venga pídeme el DNI ahora pídeme pídeme lo que te lo enseño porque hasta esa edad ibas ahí pedías alcohol el DNI pero lo que quiero decir con esto es joder y entre dos años 16 o sea 36 y habrán pasado 18 años desde eso y los 18 habrá sido la mitad de mi vida entonces es decir han pasado ya 16 años tío de ese momento y me acuerdo perfectamente de ese día de ir al supermercado y de todo me acuerdo de de bueno de lo que hacía en ese momento con mis amigos de cuál era el plan todo y lo piensas ahora tío y dices si es que al final la vida dura un momento y tendemos a hacer pues eso montañas de granitos de arena cosas que son triviales imagínate que yo me enfado contigo o sea pongo el ejemplo contigo porque estamos hablando tú y yo ahora porque Carlos y yo normalmente nos enfademos mucho pero vamos ¿qué impacto va a tener eso en el mundo en el universo en la historia? ninguno a no ser que sea Hitler enfadándose con un judío pero o sea a no ser que sea alguien que luego tenga un impacto de esos no pues mira una vez me hizo una frente a este y ahora me voy a cargar a no sé cuántos millones de personas o lo que sea para la mayoría de nosotros para el 99,999999% las cosas que vayamos a hacer o que nos hayan hecho no van a tener un impacto significativo en la historia ni en el universo sin embargo las cosas buenas que podamos ir haciendo van a tener un impacto positivo en la vida de muchas personas y eso es en lo que tenemos que centrarnos y si hay gente mezquina por ahí pues déjales que sean mezquinos el perro ladra le grada a higos entonces hoy os vais a quedar con eso que lo hemos hecho 80 veces el perro ladra le grada a higos entonces es que este trillo es un mezquino ¿y qué le vas a hacer? a ver lo jodido sería que alguien que en el pasado te ha demostrado ser una buena persona y que ha hecho por ti y que ha hecho por otra gente que de repente se comportarse de manera mezquina porque eso es lo que te descuadrarías pero este tío si este tío es buena gente ¿por qué se comporta así? pero va a haber mucha gente que es mezquina y que habrán nacido así o yo qué sé o habrán tenido las influencias malas influencias se habrán dejado llevar por esas malas influencias lo que hemos hablado antes si te rodeas de inmundicia pues te vuelves inmundo pero al final y ya creo que con esto pues poco más que añadir sé la mejor persona que puedas ser sé el mejor profesional que puedas ser sé el mejor amigo que puedas ser sé el mejor padre que puedas ser sé el mejor marido mujer que puedas ser padre o madre y cometerás errores o sea es decir con esto no quiero decir no bueno es que el otro día me comporté mal entonces no te castigues simplemente aprende de esos errores para no repetirlos todos los cometemos y la persona que eras hace 10 años no eres la persona que eres hoy ni siquiera hace 5 años hay una cosa que leí hace poco de uno de mis mentores de John Romanello y hablaba del roadlocking y el roadlocking consiste en por ejemplo imagínate que tú hace 15 años te solías meter en peleas cada vez que salías los fines de semana te metías en peleas y a lo mejor no lo haces desde hace 15 años y la gente dice joder Carlos si es que Carlos siempre se mete en peleas porque ya se han quedado con la idea de que Carlos con 17 años se metía en peleas a lo mejor Carlos con 32 no se ha peleado en 15 años o en 10 o en lo que sea eso puede pasar con otras muchas cosas a lo mejor tú solías ser un quejica y en un momento de tu vida te diste cuenta de que eras un quejica y dijiste hasta aquí ya está no vuelvo a hacer pero ya Carlos el quejica porque al final es mata a un perro y te llaman mata a perros el tema de roadlocking es ese precisamente es decir a veces nos quedamos atrapados en un rol que nos pone otra gente incluso aunque nosotros cambiemos nuestro comportamiento nuestra forma de ser y a veces lo que ocurre es que por ese atraparse en un rol no cambiamos para qué lo voy a cambiar si me van a seguir diciendo esto para qué voy a ser más pacífico si me van a seguir diciendo que me meto en peleas para qué voy a ser menos quejica si van a seguir diciendo que soy un quejica entonces ahí mi consejo es punto número uno cambia para ser tu mejor versión por ti por ti no por los demás y su validación por tu calma y tu tranquilidad y tu respeto por ti mismo si tu grupo de gente no sabe verlo tiene una conversación seria con ellos y díselo oye tío me estás diciendo que yo soy un quejica dime cuándo me has oído quejarme en los últimos 10 años es que a lo mejor estás pensando en la persona que yo era hace 10 años o hace 15 no la que soy ahora tercero si tu grupo no lo entiende a lo mejor tienes que cambiar de grupo pues mira cerramos esto con que la vida es mortal y dura un rato podcast número 12 de hizos también es mortal y también ha durado un rato te voy a decir cuántos ratos concretamente 56 minutos 57 ratos y los ratos son minutos Edu felicidades tío 34 años sigues estando igual de tocho así que para mi bien todo correcto con eso es lo que toca y chicos hemos visto que nos han comentado mucho una propuesta que hiciste Edu que era cómo ahorrar en los viajes yo creo que no sé si tiene que ser el siguiente pero lo tenemos que tocar mucho porque nos estáis dando mucho la coña con eso tenemos que tocar ese podcast el de los viajes que creo que puede ser muy interesante de deciros dónde comprar los vuelos cómo comprarlos qué días son más baratos cómo hacer por ejemplo cómo yo por ejemplo este verano fui a Bali mucho más barato yendo vía Van Gogh y por qué y encima me salió más barato ir vía Van Gogh con la noche de hotel en Van Gogh y el día en Van Gogh o sea esto lo podemos explicar ¿no? y otro podcast interesante y desde aquí un saludo a Javi y ahora Javi va a saber por qué es el podcast en el que hablamos del veganismo y de Game Changers porque Game Changers la película de Netflix todo el mundo me está preguntando qué opino de ello y tengo mi opinión sobre ello respecto a algunas cuantas cosas algunas cuantas cosas que quiero debatir y creo que sería interesante que trajésemos a Javi al podcast a Fitness Sostenible arroba fitness sostenible porque él se hizo vegano hace un par de años y ha hecho sus propias investigaciones al respecto aparte de luego su propia experiencia entonces yo no estoy a favor del veganismo desde un punto de vista de la salud y el rendimiento creo que a nivel moral pues cada uno toma sus decisiones pero sí que es verdad que cuando entrené a Javi y lo hicimos de forma vegana consiguió un gran cambio un tío en un estado de forma espectacular una de las transformaciones más llamativas que hemos conseguido y un montón de gente acusándonos de esteroides cuando no solo no tomaba esteroides sino que ni siquiera tomaba carne ¿sabes? pero quiero traer a Javi porque creo que sería interesante que hiciésemos el debate con un debate a tres en el cual hablemos de lo que habla la película de por qué yo creo que algunas de las cosas que dice son tan sesgadas y de luego la opinión de Javi y creo que sería interesante también que en ese podcast Javi desde aquí te hace un call out Javi, lo siento tío aunque ya lo hayamos hablado pero bueno que Javi hablase de su experiencia de pasarse a ser vegano ya no desde el punto de vista de la salud sino desde el punto de vista de sus relaciones sociales de cómo afectó sus relaciones sociales a la crítica o juicio de la gente de su alrededor y demás porque creo que también hacemos la y yo soy el primero que hace la broma fácil de que cuando alguien es vegano se lo dice a todo el mundo oye, sí, yo soy vegano oye tío, ¿qué hiciste tu día? soy vegano como lo del crossfit, ¿no? oye tío, el martes yo hago crossfit oye tío, ¿has visto el debate de política? hago crossfit pues lo mismo pasa con el veganismo, ¿no? parece como que siempre lo dicen y es como la broma fácil pero me interesaría ver o que todos supierais un poco para cuando tengáis a alguien que a lo mejor se haga vegano y podáis entender mejor a esa persona por lo que esa persona está pasando en cuanto a crítica social como Javi sobrellevó todo este proceso de aceptación de su entorno el roadlocking de repente Javi sale de ese rol de ser un tío que come carne y come un montón de proteína y es un tío que va al gimnasio y es un bombero y tal y cual a sigue siendo al gimnasio sigue siendo bombero sigue siendo el mismo tío pero ya no come carne y ahora ya de repente ya para todo el mundo ya no es el tío que va al gimnasio o el bombero o el tío de puta madre ahora es el vegano ¿no? entre comillas entonces es una exageración ahí pero quiero que Javi hable de esto porque creo que puede ser muy interesante así que para los siguientes podcasts quiero tratar este tema a ver si podemos traer a Javi y quiero tratar en otro podcast distinto el tema de los viajes que creo que puede ser muy interesante muy bien pues nos despedimos aquí muchísimas gracias por escucharnos esta 30 segundos más 30 segundos apuramos ahí venga si por cierto ya tenemos la primera compra con la oferta de 12 así rellenamos los 30 segundos recordad que la oferta es del día 19 de noviembre Edu estás preparado a recibir mensajes por Instagram diciendo que esto lo han escuchado el día 22 oye el día 2 de enero oye que esta oferta felicidades felicidades tío 2 de enero 2020 va a pasar sabes que va a pasar ¿verdad? seguro bueno ahora sí un minuto o sea un minuto una hora cumplida de podcast Eduardo muchas gracias nos vemos en el podcast número 12 más 1 13 un abrazo desde Irlanda un abrazo desde Miami y un abrazo a todos chicos un placer hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!